No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos Divox Radio punto com. Hola amigos, amigos, estamos de vuelta aquí en esta tremenda conversa que tenemos a nuestro invitado en nuestro segundo programa. Cadir Ruiz, gerente de distribución de la cooperativa eléctrica de Curicó. Y estábamos hablando, Cadir, respecto a las pérdidas técnicas. Cuéntanos un poquito en qué niveles de pérdida y qué actividades están haciendo para llegar a esos niveles que no sé si escuché bien. Estaba hablando del orden del 4%. Sí, mira, efectivamente las pérdidas técnicas nuestras son del orden del 4,5%. Ahora las pérdidas totales son del 8,5%, que son las pérdidas que se suma, la pérdida comercial a la pichotilla que se llama. Pero las pérdidas técnicas en particular en 4,5% producto de varios temas. Uno, la focalización de las inversiones. Nosotros en general reforzamos alimentadores, vamos focalizando el primer tercio. Es más técnico, pero tratamos de reforzar aquellos lugares donde tú tienes el mayor tránsito de energía, ya el tránsito de corriente. Por lo tanto, hacemos simulaciones, trabajamos bastante con Dixile y vamos jugando muchísimo con eso. Y vamos focalizando la inversión en donde realmente, donde cada peso que inventamos tenga su rédito, obviamente. Entonces, por lo tanto, hemos ido generando una estructura de red bastante robusta que permite que nosotros también tengamos esta posibilidad de tener una red robusta, que además me sirva, ¿no es cierto?, en el modelamiento, ¿no es cierto?, para bajar el nivel de pérdidas técnicas. Otro tema que a nosotros también nos favorece es que nosotros tenemos, si bien es cierto que tenemos 12.700 usuarios, el 90 y tanto por ciento, 95 por ciento aproximadamente, de esos 12.000 y tanto, 12.700 usuarios, son residenciales. Pero aquí se cumple como, entre comillas, la ley de Pareto. Nosotros en general, el 80 por ciento de nuestra venta está en el 20 por ciento de nuestros usuarios. ¿Y eso por qué? Porque somos eminentemente agroindustriales. Esta es una zona fuertemente que trabaja con frío, ¿no es cierto?, para congelamiento o para preservar fruta. La fruta es muy importante, la cereza, las peras, las manzanas, los kiwis, en fin, hay una infinidad de plantaciones que en nuestra zona se necesitan obviamente cámaras de frío. Las cámaras de frío son altamente consumidoras de energía eléctrica. Aparte, eso agrega la industria del vino, que es un tema no menor. Y otras industrias que también de alimentos que se han instalado en nuestra zona, que son demandantes de energía. Entonces, esto hace de que nosotros tengamos un gran tránsito de energía, pero por red de media tensión. Como tú sabes, si yo tengo buena línea, ese tránsito en media tensión la hago a menos pérdidas. Obviamente las pérdidas están en transformación y también están en baja tensión. Entonces, eso a nosotros también nos ayuda, la composición, la estructura de nuestra venta. Y eso suma a tener una red robusta que también permite que puedan nosotros otorgarles, suministro a todas estas industrias que son importantes. Muchas de ellas son industrias grandes, son cadenas también a nivel nacional, pero otras que son de la zona, como Copefrut, por ejemplo, que tiene más de siete plantas en esta zona, Unifruti. En fin, hay una gran cantidad de empresas que también son líderes a nivel nacional en la exportación de frutas y son muy importantes. Ni hablan los viñedos. Hay una gran cantidad de viñedos que también están conectados a nuestra red y son altamente demandantes de riego para su frutal, en fin. Entonces, es un tema interesante. Y nos focalizamos también en tratar de tener estas pérdidas en menos de un dígito. Y focalizamos esfuerzos en el control de energía, en el proceso administrativo, cuando conectamos los empalmas, hacer auditoría, balances de energía. Entonces, ahí también estamos constantemente trabajando para efectos de pesquisar, fiscalizar, estar monitoreando, que no se nos escape, ¿no es cierto?, el control del proceso de la energía. Tanto, como digo, en las pérdidas técnicas como en las pérdidas comerciales administrativas. Es un tema, como digo, bien interesante que a nosotros también nos llena de orgullo. Y otro punto que quería comentarte, que no lo pude decir delante, que se me escapó, es contarte que todo esto no sería posible si nosotros no nos enfocáramos en la seguridad. Nosotros tenemos hoy día, podemos exhibir más de mil días sin accidentes. Llevamos más de tres años sin tener un solo accidente, con lesión incapacitante para personal propio o personal que trabaja externo. Nosotros hoy día somos 40 funcionarios dentro de la empresa y tenemos más de 100 funcionarios que son externos y que trabajan en construcción, en mantenimiento, en reparto de boletos, en toma de lectura. Y fíjate que ninguno de ellos se ha accidentado, gracias a Dios, con ninguna lesión incapacitante. Mira, y anteriormente habíamos tenido 1.200 días sin accidente y se rompió, entre comillas, el récord, por una picada de una abeja. No, en serio. Una abeja en una ceja, no tiene nada que ver con el tema eléctrico, fue a tomar una lectura y apareció una abeja, pum, le picó y se le inflamó. Entonces, tuvo una reacción alérgica y eso obviamente tuvo la pérdida de un día y un día de reposo y eso nos llevó el contador a cero. O si no, estaríamos prácticamente más de seis años sin un accidente, con lesión incapacitante, donde también habla de la preocupación que la empresa tiene con sus trabajadores de estar capacitando, de entregarles elementos de seguridad, de tener protocolos. Y esto nos ayuda también porque somos una empresa certificada. Tenemos la ISO 22.301. Entonces, nuestros planes de contingencia también involucran todo un proceso, esto es transversal. El sistema de gestión de continuidad operacional es el que te mide la ISO 22.301. Y hoy día la tenemos implementada, la hemos hecho carne, la cumplimos, y claro, tenemos procedimientos establecidos y entre eso está también la seguridad del personal. Entonces, también podemos exhibir esos logros que también tenemos mucho orgullo porque no ha hecho muy bien la certificación. También te ayuda a ordenar, te ayuda a focalizar, te ayuda a escribir muchas cosas que a veces uno maneja en la mente o la tiene por... siempre se ha hecho así, pero ahora tú le das una estructura. Le puedes hacer un seguimiento, puedes tener trazabilidad, puedes tener indicadores. Entonces, eso ha sido fundamental también dentro de la empresa. Perfecto. No, cada vez, por lo que cuenta, felicitar al equipo y la pregunta, lo que estáis poniendo tú en evidencia, claro, no es causa y efecto esto. Y uno podría decir una conclusión, oye, esto es porque es cooperativa, digamos, pero es una conjunción, digamos. Pero yo creo, bueno, los oyentes sacarán sus propias conclusiones, ¿cierto?, de por qué aquí ocurre, digamos. Pero es un poco lo que mencionabas tú, es una conjunción de varias cosas y el hecho de ser cooperativa. Lo otro, Kadir, no sé, contarnos un poquito qué desafíos ve desde la ruralidad, desde el cooperativismo, en las cosas que se están hoy día discutiendo y que se ven en las grandes urbes. ¿Se conversa de electromovilidad? ¿Se conversa de generación distribuida? ¿O esos son temas que en realidad en esta zona no son parte de la problemática, digamos? No, sin duda que sí. Mira, qué buen punto que tocas, porque mira, como yo lo dije al inicio, nuestras tarifas eléctricas no nos reconocían, no es cierto, una realidad. Nuestras tarifas eran paupérrimas. Sigue enciéndolo. Eso no ha cambiado. Esperemos que, o sea, estamos plenamente, hoy día estamos de hielo en un proceso que es la fijación tarifaria 2020-2024. Proceso que por demás está atrasado, que debió haber entrado hace rato ya en las nuevas tarifas, pero no han ingresado, por diversos motivos. Y hoy día estamos, afortunadamente, en un mejor pie. Porque, mediante la asociatividad, mediante la sensibilización sobre los parlamentarios, sobre distintas actividades que se desarrollaron con la Federación de Empresas Eléctricas, logramos poner en el tapete, logramos poner en la sensibilidad de que se reconociera la realidad de cada una de las empresas eléctricas en las que nosotros estamos, de las cooperativas. Entonces, por lo tanto, hoy día, la cooperativa eléctrica de Uricó tiene un área de referencia. Por lo tanto, vamos a tener un área típica que es súper relevante para nosotros. Y hoy día, entonces, ya empiezan a trabajar tus tarifas, las nuestras, por lo menos, con tus datos. ¿Ya? Y eso se compara contra la empresa modelo y tú sabes cómo es el proceso. Entonces, pero lo esencial de todo esto es que con el trabajo que se ha desarrollado se logró tocar la fibra para efectos de poder sensibilizar a la autoridad de que había que hacer justicia con las empresas de menor tamaño como las nuestras. Que hacen un tremendo esfuerzo por hacer patria en lugares muy apartados, limítrofes, inclusive, donde estamos ahí de presente y estamos con nieve, con viento, con sol, con lluvia, haciendo patria, entregando suministro eléctrico a personas que en su vida podrían pensar que iban a tener energía. Y ahí estamos. Entonces, necesitamos reconocimiento tarifario. Entonces, ese es el primer trabajo. Yo creo que fue muy bueno. Nosotros, internamente, ¿qué tuvimos que hacer? Como no teníamos tarifas eléctricas adecuadas, tuvimos que pensar, bueno, ¿de qué manera, de qué manera rentabilizamos nuestra empresa? Entonces, creamos unas filiales. Creamos unas filiales que nos permitiera prestar un servicio. Un servicio que es, por ejemplo, de horas a terceros, que es, oye, ¿tú necesitas que yo te haga aumento de potencia? Cuenta conmigo. Tengo una trayectoria de 70 años, sé cómo se hace el trabajo, tienen la seguridad, tengo domicilio conocido, y trabaja conmigo. Yo quiero ser tu parla. Y entramos y creamos unas filiales. Una de ellas se llama Sec Generación y otra se llama Sec Construcción. Hoy día estamos profundizando fuertemente la marca de Sec Generación, que es Gensec. En Gensec, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Focalizamos obras a terceros, mantenimiento, electrificaciones rurales, electrificaciones de loteo, y nuestro orgullo. Entramos derechamente a plantas solares de energía. Hoy día contamos con dos parques solares de 1,5 megawatts cada uno, 4 hectáreas cada uno. Estamos inyectando el sistema estamos a precio estabilizado. Ya llevamos dos años funcionando con estos dos parques solares. Estamos orgullosos de haberlo hecho como lo hicimos nosotros mismos. Sin saber, yo soy ingeniero eléctrico, pero no por eso tengo que saberlas todas. Por lo tanto, mi especialidad estaba por el lado de distribución. No por el tema solar. Y nos empezamos a preparar, a prepararnos, fuimos a capacitaciones, a cursos, hemos viajado al extranjero muchas veces para tratar de traer tecnología, tanto para el escala, automatismo, y entre esas cosas, negocios solares. Y empezamos a masticar esto. El directorio también nos exigió, nos pidió, ¿no es cierto?, que viéramos oportunidades de nuevos negocios y llegamos a los parques solares. Después dijimos, oye, esto nos gustó, es interesante. ¿Y qué pasa si entramos de lleno al negocio y generación distribuida? Bueno, y empezamos a trabajar en generación distribuida en proyectos Nervil, acogido a la ley de Nervil. Ya llevamos más de 100 plantas construidas a través de una unidad propia que tenemos dentro de la empresa. Tenemos ingenieros, un ingeniero jefe del área, tenemos dos ingenieros más que trabajan fuertemente en los proyectos solares y, como digo, en toda la otra batería de productos y servicios. Y ya llevamos más de 100 proyectos, como te digo, desarrollados, entre un kilo y 300, ¿ya? en agroindustria, en casas, en comercio, en fin, hasta nosotros, en nuestra oficina tenemos un carport solar o estacionamiento solar donde caen prácticamente seis vehículos, tenemos un estacionamiento solar que está estructurado, tiene el ángulo perfecto para recibir al sol y estamos también beneficiándonos del servicio Nervil. Así que, dicho eso, también hemos estado analizando la entrada de lleno a la electropodilidad, no solamente, como distribuidoras que hacemos un análisis, hemos estado haciendo estudios, estamos bien vinculados a la academia con la Universidad de Concepción, con la Universidad de Talca, que también tiene acá la Ingeniería Civil Eléctrica y en la Universidad de Concepción con el departamento también de Ingeniería Civil Eléctrica hemos estado haciendo estudios de cómo nos va a impactar la electropodilidad, ¿ya? Y hemos hecho simulaciones con agroindustria, hay proyectos de título de algunos estudiantes que hoy día ya son ingenieros civiles y eléctricos y que hemos estado apoyándonos fuertemente, ambos, ¿no es cierto?, para saber cómo enfrentar este tema. Y por el lado de la electropodilidad, sin duda, es un tremendo desafío, nosotros ya estamos con la intención de promover la instalación de Wallbox para las casas, tenemos una línea que queremos representar también aquí en Chile y también con cargadores y también con cargadores rápidos y también con cargadores rápidos que también ya hemos hecho una prospección de distintos proveedores en la zona y también estamos pensando en tener el primer vehículo eléctrico en una cooperativa. Así que estamos promoviendo todo eso, efectivamente, son caros todavía el acceso para nosotros en términos, como tú comprenderás, la focalización de los recursos nuestros limitados, entonces tenemos que ir viendo viendo dónde ponemos cada uno de los huevitos en las canastas para efecto de ver las alternativas, pero sí, lo tenemos en foco, la electropodilidad es un tema que llegó, que va a estar aquí, que hay que convivir a lo mismo, lo mismo que hay que convivir con los PMGD, lo mismo que hay que convivir con la generación distribuida, son cosas que vamos a tener y ya están impactando en la red. Imagínate, tenemos 7 PMGD conectados a nuestras redes con más de 15 megas que están inyectando a la red, en generación distribuida tenemos más de 48 plantas operando en las redes de la cooperativa, no construidas por nosotros derechamente, nosotros hemos construido prácticamente en todo el país hemos construido plantas, ya hay casi 700 kilowatt peak que están inyectando a la red también, entonces es un tremendo desafío hoy día del Smart Grid, del Smart Metairing, de poder trabajar y conciliar esto y de cómo hacemos que esto sea un win-win, porque la distribuidora tiene también la forma de poder, así como lo hacen otros países, de poder trabajar con esta generación distribuida para poder sacar el mejor beneficio de estos proyectos, así que es súper interesante igual, Alexis, y sin duda nuestro sector, el cooperativismo, tiene que abordar todos estos temas y nuestro principal tema está hoy día en cómo tú sabes que hay una ley de estabilización, tú sabes que también hay una ley de servicios básicos que ha golpeado fuertemente a nuestra industria, ha golpeado fuertemente a las cooperativas, nosotros hoy día tenemos una morosía altísima, estamos con una caja deprimida, un flujo de caja deprimida, hay una situación de que hay usuarios que pudiendo pagar no pagan, entendemos la situación de las personas que están pasando por un problema social, que han perdido su empleo, que están con incertidumbre y para eso bienvenidos los convenios con ellos y si están acogidos a su ficha social, sin duda, tenemos que apoyarnos, de hecho nosotros apoyamos, tenemos iniciativas que no siempre las comentábamos porque son internas pero hay ayuda social también que nosotros brindamos, pero escuchamos injusto que gente que puede pagar no lo haga, y eso también estamos haciendo un llamado de que aquellas personas que creen que a lo mejor se van a poder acoger a la ley de servicios básicos, no todos se acogen y ahí a lo mejor puede que haya un tema comunicacional que esté errado, la ley de servicios básicos es para que se acojan realmente las personas que tienen problemas económicos y que pueden acreditar ese problema que están viviendo, aquellos que pueden pagar el llamado es hacer que se pongan el día porque toda la cadena se ha visto mermada, nosotros no tenemos la espalda financiera que tienen los grandes complementarios, nosotros necesitamos cada peso porque nosotros tenemos que pagar la energía sí o sí, entonces aquí se afecta la cadena de pago, entonces también el gran desafío Alex hoy día es también sensibilizar respecto de los proyectos de ley que están haciendo los parlamentarios, el aplicar a veces la metodología de condonar deuda, de que esa condonación de deuda sea por parte de la distribuidora, también hay que ponerle cuidado, no siempre estas decisiones que políticamente pueden ser super populares, pero tenemos dificultades, empresas como la nuestra no nos podemos dar el lujo de decir ya no se preocupe, nosotros no hacemos cargo del 50% de su deuda o del 100% de su deuda, no, no tenemos los recursos para hacernos cargo de la deuda y acá lo que hay que buscar es dar facilidades, sí, y aquel que pueda pagar que pague, aquel que tiene los recursos que se ponga al día, entonces en ese llamado estamos también las cooperativas eléctricas porque nosotros tenemos que darle vialidad económica también a nuestros cooperativas, de lo contrario podemos caer en insolvencia y ese es un tema mucho mayor. Sí, interesante Kadir lo que lo que menciona y como ya el tiempo increíble como ha volado, ya se nos se nos pasó increíble todo lo que nos conversa, gracias por haber compartido todo esto y como como último punto para terminar qué es lo que te gustaría decirle en este caso a tus usuarios, qué le gustaría transmitir digamos como ya como despedida digamos de esta entrevista. No, bueno, primero que todo decirle que nuestra cooperativa está enfocada a satisfacer todas sus necesidades desde el punto de vista de este negocio eléctrico que hacemos nuestro esfuerzo día a día y cada día para efecto de que no se le corte la energía para hablar lo simple que le llegue la boleta que le llegue una boleta correcta que la lectura que se le tomó sea la adecuada que se facture bien que se lea bien que cuando ellos necesitan de nosotros estemos en el menor tiempo posible en sus casas por lo tanto que sigan confiando en nosotros que estamos dando nuestro mejor esfuerzo porque cada día tengan la mejor calidad de servicio y queremos como ya lo habíamos señalado si hoy día estamos en los primeros lugares del país como empresa eléctrica queremos ser los primeros y que se sientan orgullosos de que tienen la entre comillas están trabajando o reciben la energía de la cooperativa más importante de la empresa más importante del país de la número uno y eso es lo que queremos ser y eso estamos dando los pasos poco a poco pero estamos llegando estamos orgullosos de lo que hemos construido muchas gracias Kadir muchas gracias por estar acá por ser parte por presentar tu empresa tu realidad y la realidad del cooperativismo que yo creo que es un gran desafío y es la gran alerta que se pone digamos en esta sociedad que queda en evidencia que son más necesarias que nunca digamos así que muchas gracias Kadir por estar acá y vamos a la a la tercera pausa musical encantado muchas gracias por la invitación no, gracias a ti Kadir adiós conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos son las 10 de la mañana dividimos esta intervención en Latam Gracias por ver el video.